Hasta las oficinas de la empresa distribuidora de electricidad CGE llegó un grupo de alcaldes de la región, esto con el fin de protestar por los cortes de energía ocasionados por el frente mal tiempo que afectó al MAULE el pasado fin de semana. El presidente del capítulo regional de municipalidades y alcalde de Pelarco, Bernardo Vázquez, emplazó a la empresa a responder por los daños causados por la falta de energía y el lento proceso de reposición del servicio. Los clientes de la compañía de electricidad de nuestras comunas tienen que esperar 4 o 5 días que les llegue la luz. Eso es una tremenda falta de respeto y hoy día lo que queremos no solamente es venir a decir cuándo llega la luz, sino que también queremos venir a decirle a la compañía que nosotros queremos propuestas concretas. En tanto los ediles concuerdan en que no es posible que por tercer año consecutivo ocurra la misma situación, a pesar que se habían anunciado las características del frente y no se tomaron los resguardos necesarios. Exigimos que así como son eficientes y eficaces cobrando la cuenta, tengan la misma eficiencia y eficacia reponiendo el servicio y manteniendo un servicio de calidad, un servicio que además se paga y se paga a un alto precio. Ya los refrigeradores no resisten más, ya las carnes a 3 días se han echado a perder todo, los alimentos. Pero si no hay solución y respuesta, cada alcalde yo creo que también va a tomar la misma decisión que voy a tomar yo, yo me voy a tragar con mi gente acá. Los jefes comunales fueron recibidos por la gerencia de la empresa CG, una reunión a puertas cerradas que duró dos horas, donde posteriormente la empresa salió al paso de las críticas. Fue un temporal bastante inusitado, el día viene alrededor de las 19, 20 horas, ya las ráfagas de viento eran de 125 kilómetros por hora, que en esas condiciones no se podía trabajar porque era un tema de seguridad para nuestros trabajadores. El alto funcionario de la empresa eléctrica comparó la situación con los trabajos que se realizaron para el terremoto de 2010. Esto no es una reparación, esto es una reconstrucción. Es muy similar y estamos aplicando los mismos procedimientos que hemos aplicado en el terremoto, por ejemplo, donde no se puede reponer nada si no se revisa todas las instalaciones por lo riesgoso que significa para nuestro personal y también para los transaúnticos. Respuesta que no dejó conformes a los alcaldes, quienes esperan, entre otras medidas, se puedan realizar compensaciones a los miles de clientes que se vieron afectados por los cortes de energía. Que todos los años estemos viviendo la misma situación y lamentablemente, hoy día nosotros los alcaldes nos estamos transformando en voceros de la compañía de electricidad. Por ahora la prioridad es la reposición del servicio en las comunas afectadas. Más adelante, en un corto plazo, comenzará el proceso de registrar a clientes que deseen reclamar por una indemnización por los daños ocasionados.